No, no sé lo que fue, pero algo ha cambiado Ves a tu mirar, que me ha descontrolado, y que sé que ahora yo me pique en ti No, no puedo dejar de verte caminando, tienes algo especial que no había yo notado Y que me pone ahora a mi adquirirá Creo que yo te estoy enamorando, pues eres tú quien me trae a mí volando Y solo pienso en ti, que me está pasando, siento algo raro en mi interior Creo que ha llegado a ver, amor, no puedo creer que esté pasando esto ¿Qué fue lo que cambió? No sé qué estoy sintiendo yo Pues ahora solo pienso en ti Pero bien, yo me estoy enamorando, pues eres tú quien me trae a mí volando Y solo pienso en ti, que me está pasando, siento algo raro en mi interior Creo que me enamoré de ti, que nunca pensé, pero algo ha cambiado Y solo pienso en ti, que me ha descontrolado, y que sé que ahora yo me pique en ti Quiero que yo te estoy enamorando, pues eres tú quien me trae a mí volando Y solo pienso en ti, que me está pasando, siento algo raro en mi interior Y no sé qué es lo que es Creo que yo me estoy enamorando, pues eres tú quien me trae a mí volando Y solo pienso en ti, que me está pasando, siento algo raro en mi interior Creo que me enamoré de ti Y solo pienso en ti Y ahora